Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Tras los Pasos. Como cada domingo, Raúl Bassi y una servidora Ana Rocina Troncoso siguiendo este proceso que como cada semana tenemos que decir, sigue siendo un reality show. El gran reality show. Caramba, tú sabes que comentábamos luego de la transmisión de la semana pasada que por cierto, muchísimas gracias porque hicimos este programa especial una hora previo al segundo debate y luego los comentarios con nuestros panelistas, fuimos tendencia en las redes sociales y una gran audiencia. Muchísimas gracias por eso, pero comentábamos con los expertos y Raúl y yo, de qué pena, qué penoso se ha convertido esta campaña electoral que se basa en cosas, no son superficiales, pero no son temas propios de una campaña electoral y más, de un país que es una primera potencia mundial como los Estados Unidos, Raúl. No, lo más irónico de todo es que si bien a Donald Trump le dijo que todos los mexicanos éramos unos violadores, ahora el tipo tiene acusaciones por donde quiera de acoso sexual. Pero lo más irónico de todo Ana Rosina es que, ok, es Donald Trump que es candidato republicano, pero él está tirando a Bill Clinton, que no es el candidato, a la gente se le olvida que la candidata es Hillary, no Bill, entonces cuando le sale a una mujer que le dice algo, él le saca otra a Bill Clinton como si eso fuese relevante, como si eso fuera a afectar. Pero lo más triste de todo es que quienes apoyan a Donald Trump parece no importarles que el señor aparentemente es un gran depredador sexual. Eso es lo más irónico de todo. Estamos viendo el apasionamiento de pro-Trump o anti-Trump, pero seguimos sin ver el apasionamiento en favor de Hillary. Bueno, definitivamente así ha sucedido esta semana. Fueron ya cuatro las mujeres que han acusado a Donald Trump de una conducta inapropiada, de un acoso sexual en diferentes escenarios. Los escenarios no es que no importen, pero él es el tipo de conducta y si el pueblo norteamericano decide que una persona que tenga este tipo de conducta, a pesar de que Melania, su esposa, salió en su defensa, obviamente, a decir que estaba ofendida por los comentarios, pero que ese no es el hombre que ella conoce, no es el Donald Trump actual, el hombre que sí puede hacer América de nuevo grande, van a decidir si, o sea, está la posibilidad de que sea el presidente de Estados Unidos una persona con este tipo de conducta y no es solamente la conducta sexual, sino la actitud que hemos hablado. Pero bueno, ellos tienen la opción de Donald Trump, tienen la opción de Hillary Clinton, que también esta semana se le ha desviado la atención ante todos los escándalos de Donald Trump, pero también le han sacado lo suyo, le han sacado varios correos electrónicos, de hecho, el pasado viernes salieron otros correos a relucir, que no dejan muy bien parada en la trayectoria de ella, no en cuanto al accionar, sino en lo que no se sabe de Hillary Clinton y por qué tomó algunas decisiones y se han filtrado estos correos con informaciones que quizás pudieran hacerle daño si no hubiera sido por todo lo que está pasando alrededor del candidato republicano. Pero además, no obstante, Donald Trump ha mostrado cierta congruencia entre su discurso y cómo reacciona lo que dice en eventos privados, lo que dicen eventos públicos, lo que dicen entrevistas. Pero uno de los temas que más preocupa es que los correos que se filtraron, que muchos de ellos también son de los que han sido sus asesores, es las cosas que ella ha dicho en eventos privados es completamente distinto a lo que ha dicho en eventos públicos. Entonces, la gente puede decir que lo que dijo estuvo bien, que lo que dijo estuvo mal, pero al final del día no muestran congruencia. Entonces, lo que muchas personas están diciendo y muchos analistas de mucho peso están diciendo es yo no puedo estar seguro de quién es Hillary Clinton y qué realmente va a ser, porque ya está comprobado que ella le dice a las personas lo que quieren escuchar. Dentro de su tendencia demócrata, le está diciendo a los inversionistas una cosa, les dice en los rallies, dice otra distinta. Entonces, este tipo de situaciones están generándole muchos problemas. Pero una vez más, estos correos salen a la luz en un momento en el que toda la atención, absolutamente toda, está puesto sobre Donald Trump. No solamente el famoso video donde él dice, sino el hecho de que mujeres están saliendo a decir eso que él dice que hace, que luego dijo que no hacía, que fue lo que le dijo Anderson Cooper, sí me lo hizo a mí. Sí, entonces, lo de Hillary está presente, es un tema, pero claramente Ana Rosina está muy opacado todo lo malo de Hillary con los temas de Trump. Finalmente en este segundo debate, ¿ganó Hillary o ganó Donald? ¿Qué crees? Mira, lo que se ha dicho, y tú corrígeme, han dicho que él lo hizo mejor de lo esperado, o sea que él tuvo un desenvolvimiento mejor de lo que la gente esperaba, yo estoy de acuerdo con eso, pero que al final del día ella ganó. Yo no sé, no estoy tan seguro. Bueno, quizás ella ganó porque él no ganó, quizás ella ganó porque él perdió, pero realmente yo vi un desempeño de Donald Trump muchísimo mejor, incluso me sorprendí que estábamos aquí en vivo transmitiéndolo para todos los amigos de CDN. ¿Cómo él se defendió? Precisamente porque el tema salió el viernes y el domingo estuvimos con el debate y él se defendió bastante bien de todo el escándalo. Pero claro, luego en la semana esta han salido todas las acusaciones ya con cara de las personas, las mujeres que sí se consideran que fueron agredidas sexualmente por Donald Trump, pero preocupante la crisis que hay en el partido republicano a raíz de todo esto. Donald Trump le ha sido retirado el apoyo de muchísimos de los dirigentes republicanos, de los grandes. Tenemos un listado que lo vamos a compartir con ustedes de algunos dirigentes que le han retirado su apoyo, empezando por Jeb Bush, Jeb Bush que es hijo de Bush padre, obviamente hermano de Bush hijo. Jeb Bush nunca, Ana Rosina, o sea realmente nunca lo apoyó. Bueno, pero lo fue, claro, no lo apoyó porque ni siquiera fue a la convención. Es el mismo caso de McCain, ¿no? Optó por más bien guardar silencio, nunca lo endosó, guardaron silencio, pero ahora salen a decir, es verdad que no lo voy a apoyar. O sea, reiteraron ese descontento. Creo que fue más bien el que claramente fue Paul Ryan. Paul Ryan sí ha sido para mí el más sonado y el más determinante, porque realmente Paul Ryan, presidente de lo que aquí sería la Cámara Baja, los legisladores. Sí, la Cámara de Diputados. Los diputados. Primero había dicho que se iba a mantener un tanto al margen, luego dijo que sí, que lo iba a apoyar como una disciplina partidaria y luego a raíz de este escándalo del video con audio filtrado, dijo que no, que van a concentrar sus esfuerzos en tratar de mantener esta supremacía que tiene el partido republicano en la Cámara, bueno, en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero entonces eso ha creado división y ha creado mucho malestar, porque incluso los super PACs han dicho que van a retirar su apoyo a Donald Trump económico, recordemos que hicimos un programa tratando el tema de cómo se financian estas campañas electorales en los Estados Unidos. Los super PACs han dicho que van a concentrar su esfuerzo económico, financiero en los candidatos a senadores y a legisladores allá en los Estados Unidos. Yo creo que es una decisión bastante acertada. Bueno, es una decisión que ellos pueden tomar porque realmente el dinero lo aportan ellos. Pero fíjate lo que dijo Donald Trump en su cuenta de Twitter. Pero Paul Ryan está en el candelero, porque han dicho también que con esta actitud de él, primero no apoyar, luego apoyar y luego retirar el apoyo, él quiere buscar notoriedad, quizás, como ya fue candidato a la vicepresidencia en el 2012, buscar una posible candidatura en la próxima elección del 2020 del Partido Republicano. Pero muchos dicen que esto es un arma de doble filo para Paul Ryan. Claro, pero además no le está ayudando que los grandes, quienes apoyan a Trump, y obviamente no les gustó esta actitud. Pero además, tomemos en cuenta lo que dijo Donald Trump en su cuenta de Twitter. Dijo, cuando le quitaron el apoyo, él dijo, por fin me han quitado las cadenas. Ahora puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, el señor ya se peleó con el Partido Demócrata, se peleó con su propio partido, se peleó con los medios de comunicación. El señor está claramente en una travesía por pelearse en contra de quien le diga lo contrario a lo que él quiere escuchar. Bueno, la verdad, un candidato totalmente atípico. Donald Trump también tuvo el tema en la semana de lo que pasaba con Hillary Clinton y la suegra de Chelsea, su hija, que también se filtraron unos correos de si Hillary Bill estaban tratando de apoyarla, porque tienen un pasado con un tanto turbulento, tanto ella como el padre, los esposos, los padres, los suegros de Chelsea Clinton. Tienen ahí, bueno, él incluso fue a prisión. Hay que, hay que, la verdad es que cuando uno se va a lanzar este tipo de cargos, este tipo de contiendas, uno tiene que estar preparado para que le saquen absolutamente todo lo que has hecho y lo que no has hecho, porque yo puedo estar de acuerdo en que ahora resulta con que están saliendo 12, 13 mujeres acusando a Donald Trump. Te aseguro que de esas 12 o 13 hay alguna que dijo, yo voy a coger mis cinco minutos de fama. Aprovechar, exactamente. Pero claramente, obviamente sí te muestra mucho y la demanda en contra del New York Times que están poniendo, porque ahora el discurso de él es que como Carlos Slim es accionista del New York Times, esto es algo orquestado por ahí. Se está yendo por ahí, pero otra cosa, Ana Rocina, es, habíamos dicho tú y yo de broma, nada más falta que Donald Trump salga a decir que él no abusó de esas mujeres porque son feas, ¿y qué crees? Bueno, que incluso salió el viernes que él quiso sacar en el 2009, creo que fue, que fue Khloe Kardashian, una de las chicas Kardashian, que todavía no entiendo bien por qué son tan famosas, pero bueno, que la sacaron porque él decía que ella era muy gorda, que parecía una cerdita, que por qué trajeron a la Kardashian fea y no a la Kardashian hot, refiriéndose a otras. O sea, esto se ha filtrado por tres personas diferentes de los productores de The Apprentice, la versión celebrity. VIP o celebrity. Sí, de celebridades. Bueno, la verdad que ha sido una semana bastante intensa, lamentablemente concentrándose en este tipo de cosas y no las propuestas políticas, la propuesta que tiene cada candidato para ofrecerle a los electores que sí confíen en ellos para tener, obviamente, y suena cliché, pero un mejor país, un mejor Estados Unidos. Vamos a una pausa, Raúl. Correcto. Tenemos más, así que quédense ahí. Gracias.